El Ministerio Público reformalizó la investigación ampliando los hechos los cuales atribuye participación en calidad de cómplice a la señora Ardiles Pastén habiendo comunicado estos hechos y también abriéndose debate entre los intervinientes a efecto de ampliar el plazo de investigación que se había decretado hasta el día 29 de diciembre del 2021 solo respecto del juez imputado y ante la cercanía del vencimiento del plazo que se había decretado primigeniamente en relación con la señora Ardiles Pastén este fue ampliado hasta esa fecha, 29 de diciembre del 2021 para efectos de posteriormente poder cerrar la investigación y acusar a ambos co-imputados respecto de los delitos por los cuales fueron formalizados eso básicamente fue lo que se hizo hoy día, fue una audiencia relativamente breve y no hubo mayor oposición ni de parte de la defensa ni del querellante sea lo que fue peticionado por el Ministerio Público en cuanto a la ampliación del plazo de investigación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!